Bueno chicas, ahora nos vamos a la arena, a la arena estadio, a la playa, no, a la playa no, al campo de fujo, con tierra batida, no, no, la arena estadio es donde vamos a hacer la grada de organización, al parque tampoco, no, a la playa, por favor, he pedido que en vez de arena nos pongan parques flotantes, ¿sabes? porque somos chiquilicuallos, pero la cuestión es que allá es donde vamos a hacer nuestro primer ensayo, ¿vale? de cara a Eurovisión, ¿a qué? a Eurovisión, que es a los que venimos, ¿de acuerdo? La, 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 la la, 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 la. La coreografía tendría que ser más pam pam pam, ¿eh? la danza. ¿No? ¿No querés? Pa de buré también. Si quieres hacemos el pa de buré. Sería más como así y pam pam y pam pam. No, si quieres lo metemos. No le da colgógrafa, pero así yo las tres. Si yo le digo metiendo, lo metemos. Bueno, dale, lo metemos. Sí, perfecto. Se han puesto las cortinas en el cuello, vamos, rollo Superman. Ay, 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 coltera, es hecho. Es ok, no lo hablo así. No hablo mejor inglés que yo hablo español. Así que es bueno, es bueno. Entonces, ¿cómo están ustedes? ¿Están mirando por él? Sí. Es nuestra primera persona. Dice, te cuidamos. Ok, maravilloso, sí. Girls, todos girls. Girls, girls, girls. No hay un buen entourage que tenemos aquí, tengo que decir. Y son muy maravillosas, sí. Cuidado. Hasta luego. Adiós. 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 ¿Ven a este partido en mi conferencia de prensa? ¿Estás bien? Vamos a ir a la fiesta que ellos van a hacer después de la conferencia de prensa. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. He grabado su canción en español. ¿Qué? Mi canción. He grabado su canción en español. ¿Puedes ver el Little Beach para nosotros? Sí. ¿Para él? Para ti, solo para ti. Sí. Quédate aquí, a mi lado una noche más. En mis brazos dime sin hablar. Yo te siento en mi corazón. Tan desierto hasta que ilumine el sol. Dame sueño para mi dolor. ¡Ah, ah, ah! ¡Buenita! 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 ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede actuar después de mí! ¡No puede actuar después de mí! ¡No! ¡La comparación será horrible! ¡No puede actuar! ¡No puede actuar después de mí! ¡No, no! ¡No! Ok. ¡Nos hemos hecho el video! Ok. ¡Nos vamos a hacer! ¡Buenita! ¡Tres! ¡Tres! Aquí en Belgrado hay tres. Aquí en Belgrado hay tres veces. ¡Tres veces en Belgrado, en Serbia! ¡Buenita! 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 impresionante impresionante la chica de Selvia nos vamos a actuar y claro yo luego saldré y diré el tono digamos que es un poco diferente ah que nos vamos a ensayar vamos a ensayar chicos vamos vamos i'm watching i'm watching i'm watching eurovision tv ok you know el el des ok no ok el no ok jun sorry no oh me llaman thank you thank you throw it a bit muchas gracias ven ensayar ok 1 3 4 1 1 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 12 13 14 14 15 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 16 16 16 16 17 16 18 19 18 19